En la delegación de Primotapia del municipio de Playas de Rosarito, las instalaciones de la Cruz Roja permanecen cerradas, dejando a una comunidad entera desprotegida. Imagínense en esta situación, un accidente, una emergencia médica y la ambulancia más cercana a kilómetros de distancia, mientras los segundos cuentan, los habitantes de esa zona se vieron obligados a esperar, a veces desesperadamente, la llegada de una ayuda. Cada minuto que pasa puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, en Primotapia, la falta de atención médica inmediata pone en riesgo la salud y bienestar de sus residentes. Es urgente que las autoridades y la sociedad en general se unan para encontrar una solución a este problema. La vida de muchas personas depende de ello. Informo para CNR Televisión, Luis González.